Buenas tardes a todas. Vamos a empezar con nuestra agenda. Primero que nada quisiera darle las gracias a todas ustedes por conectarse. Espero que estén pasando un muy bonito día. Vamos a empezar con nuestra agenda acerca de algunas actualizaciones sobre la carga pública. Como ustedes saben, ya tuvimos una llamada informativa en el pasado acerca de este tema. Sabemos que el 14 de agosto del 2019 la administración de Trump finalizó cambios dramáticos en esta política que harán que más inmigrantes puedan ser considerados como una carga pública. Y sabemos que estos cambios pueden ser un impedimento para que algunas personas inmigrantes obtengan un estatus legal en los Estados Unidos. Y es por eso que decidimos tener en esta llamada a una analista de políticas de parte del Centro Legal Nacional de Inmigración que nos estará ayudando a dándonos más información de qué es lo que está pasando con este tema. Mi nombre es Marisela Ruiz. Yo represento a la organización Abriendo Puertas y también soy un padre líder con la organización de U-Plan. Como ustedes saben, U-Plan es una red nacional de organizaciones que promueve el liderazgo de los padres en el cambio de políticas y sistemas. Con esto me gustaría continuar con la agenda de hoy para que ustedes sepan qué es lo que vamos a estar viendo. Aquí en la pantalla, los que tengan la opción de ver la agenda pueden ver que vamos a comenzar con bienvenida e introducciones, que es lo que ya estuvimos haciendo. Vamos a ver una descripción de la regla de la carga pública y vamos a ver cuáles son las actualizaciones más recientes respecto a esto. También vamos a tener una descripción de los recursos que tenemos disponibles aquí en U-Plan para ustedes respecto a este tema. Vamos a ver cuál es la perspectiva de un padre líder con respecto a esto y luego vamos a tener un lapso de aproximadamente 30 minutos para preguntas y discusión. Aquí ustedes pueden hacer cualquier pregunta que tengan con respecto al tema para nuestra especialista. Y con eso llegaríamos a nuestra despedida. Hay cosas que no podemos cubrir en esta llamada y me gustaría mencionárselas. No podemos cubrir casos de inmigración individuales, pero sí las invitamos a que consulten los directorios de proveedores de asistencia legal si es que usted necesita saber más acerca de un caso individual. También me gustaría darles algunas indicaciones en el caso de que ustedes tengan alguna pregunta. Todos ustedes se encuentran en este momento en silencio, nada más para no molestar con tanto ruido y poder poner más atención todos nosotros, pero ustedes pueden salir del silencio durante las preguntas o la discusión en cualquier momento. Una vez más, si tienen acceso a la pantalla, ahí les ponemos las indicaciones. Si usted está usando un teléfono, si usted está en esta llamada por medio de un teléfono celular, solamente tienen que pulsar la tecla estrellita 6 o asterisco 6 en su teléfono para poder tener su micrófono disponible para hacer cualquier pregunta. Si ustedes están en una plataforma en línea por medio de Zoom y tienen su computadora, hay un botón que dice Unmute, que es para quitar el silencio y solamente tienen que presionarlo. Muchas de las veces está a la izquierda como un icono de un microfonito, nada más para que le sea más fácil. También tuvimos una llamada respecto a este tema en inglés el 29 de agosto. Entonces, esta llamada será completamente en español. If there's someone joining us that only speak English, just want to let you know that this call is going to be completely in Spanish, since we already had a call in English the last month. Muy bien, pues entonces me gustaría ahora sí presentarles a nuestra analista de políticas, Jackie Bimo, que va a estar hablándonos un poquito acerca de este tema. Muchas gracias, Jackie, adelante. Perfecto. Gracias. Entonces, voy a reemplazar brevemente qué ha ocurrido ahora con este cambio de la carga pública, unas definiciones básicas y también después darle oportunidades para hacer preguntas. Para empezar, es importante que sepan que la carga pública o la prueba de carga pública es parte de los requisitos para poder entrar a los Estados Unidos para recibir una visa o para obtener una tarjeta verde, la Green Card. Y es una prueba en la cual los funcionarios examinan a todos los factores de una persona, los ingresos, su empleo, la salud, educación, situación familiar, y también la declaración jurada de apoyo de si está patrocinado por un miembro de la familia. Y eso todo es para decidir si la persona va a ser una carga pública. Y eso quiere decir que la persona, por muchos años, la definición era si esa persona era probable de depender en el gobierno para su existencia en el futuro. Eso ha cambiado recientemente, están cambiando la definición de lo que es carga pública, y ahora la nueva definición es, quieren determinar si una persona que está aplicando para la Green Card, para una visa, para entrar al país, si esa persona es probable de usar ciertos programas públicos, beneficios públicos en el futuro. Entonces, no es una prueba si uno ya ha usado los programas en el pasado, pero sí es probable que esa persona aproveche de esos programas en el futuro. Entonces, empecemos con lo más básico. ¿Cuándo se aplica la prueba de carga pública? Creo que hay mucha gente que están bastante confundidos. Hay tres circunstancias. Uno, cuando se solicita una visa para entrar a los Estados Unidos. Entonces, si es miembro de la familia, si alguien que viene a venir en una visa de turista, cualquier tipo de visa para entrar al país de afuera. Segundo, se aplica la prueba de carga pública cuando se solicita residencia permanente. Entonces, en el momento que una persona aplica para la tarjeta verde o la Green Card. Y generalmente, en esos casos, para recibir la Green Card, la mayoría de la gente está patrocinada por un pariente. Que también se compromete a proveerle ayuda. La tercera circunstancia en la cual se aplica la prueba de carga pública, es cuando una persona con una tarjeta verde está fuera de los Estados Unidos por más de 180 días consecutivos. Entonces, serían tres meses y cuando quiere entrar el país de regreso. Entonces, no se aplica, es muy importante que sepan, no se aplica la prueba de carga pública a los que tienen ya la Green Card, la tarjeta verde, y que quieran renovarla. No se aplica. No se aplica si una persona tiene la tarjeta verde y quiere aplicar para la ciudadanía. No hay ninguna prueba para la ciudadanía simplemente de carga pública. Entonces, solo cuando quiere entrar el país, aplicar para una visa nueva o recibir la Green Card. Esos son los únicos casos en los cuales se aplica. Hay mucha confusión. Yo ya hoy recibí tres llamadas de individuos por todo el país que pensaban que iban a perder la tarjeta verde en renovarla por haber usado programas públicos. Y no es verdad eso, y hay mucha información incorrecta que está circulando. Bueno, entonces, un poquito más de detalle. Creo que en los medios y en mucha educación pública y rumores, se ha enfocado un poco demasiado en la lista de programas que se consideran como parte de la prueba. La lista por muchos años era que tenías que, antes solo te consideraban si habías recibido dinero efectivo, lo que se llamaba welfare o social security, o si habías recibido apoyo del gobierno para estar en un hospital de largo plazo. Esos eran los únicos dos casos. Entonces, estar en una institución, en un hospital por mucho tiempo, o dinero. Bueno, esta nueva versión de la regla, que se publicó el 14 de agosto, amplió un poco esa definición para incluir tres nuevos programas. Uno, el programa de Medicaid. Es importante saber que es solo el programa de Medicaid no de emergencia. Hay mucha gente, que a lo mejor serán indocumentados, que pueden acceder a un programa que se llama Medicaid de emergencia. Esto no cuenta. Solo se cuenta si es el Medicaid común. Segundo, el otro programa que se ha añadido a la carga de prueba pública es los food stamps. Entonces, los cupones de alimento y nutrición, o SNAP se llaman. Y tercero, asistencia de vivienda en la sección 8, apoyo con el alquiler proveído por el gobierno federal. Bueno, y solo eso. Entonces, es alimentación, pero no toda alimentación, solo los cupones food stamps, vivienda, programas de sección 8 y ayuda con alquiler. Tercero, Medicaid. Bueno, pero es importante saber que no es simplemente que si una persona en algún momento ha accedido a esos programas, que automáticamente es una carga pública. En realidad, la mayoría de la gente que está enfrentando una prueba de carga pública no pueden acceder a estos programas porque la mayoría de la gente tienen que ya tener green card para poder ser elegible para estos programas. Entonces, lo más importante, cuando la gente está enfocada a empezar, si ellos van a hacer una carga pública, es entender que hay una prueba de factores personales. Y esos factores personales son la edad, lamentablemente es una discriminación en contra de la gente mayor y la gente más joven. Si uno tiene menos de 18 años van a considerar que es más probable que sea una carga pública. Igualmente, las personas mayores también van a decir que eso se va a contar como un factor negativo, lamentablemente. Segundo, es importante saber que la salud de la persona es importante. Si la persona tiene una condición muy grave de salud y no tiene seguro privado para cubrir los gastos, eso también se va a contar en contra. La situación familiar, entonces, el tamaño de la familia. Lamentablemente, esta nueva prueba va a ver como una cosa negativa si uno tiene muchos niños, una familia muy grande. Tercero, van a mirar a la educación del individuo y sus habilidades. Si una persona tiene un título, si ha terminado la escuela, si trabaja como enfermera, si tiene ese tipo de educación, eso va a ser un factor positivo. Cuarto, el tema de los ingresos. Van a, por supuesto, mirar a ver cuántos ingresos tienen, si gana buen dinero o si gana poco dinero. Y último, también van a mirar a la declaración jurada de apoyo del miembro de la familia que lo ha patrocinado. Esos factores, todos se van a tomar en cuenta para hacer la determinación si esa persona, en el futuro, es probable que en algún momento va a usar alguno de estos programas. Van a mirar. Entonces, por eso es muy importante saber que no es un tema de si uno ha usado el programa ahora, pero sí es probable que va a usar el programa en el futuro. Es una prueba que mira al futuro. Entonces, por ejemplo, una persona a lo mejor tiene un ingreso muy bajo ahora, pero a lo mejor está estudiando. Se fue a la universidad, está en un programa técnico, está estudiando para ser plomero o enfermera o lo que sea. Aunque uno no tenga mucho dinero ahora, podrían hacer el caso, cuando le hacen la prueba, que mientras que uno no tiene mucho dinero ahora, que está preparándose para un futuro en el cual va a ser menos probable que va a necesitar depender de estos programas del gobierno. Entonces, espero que esté bien claro eso, que no se tiene que ver solo con si uno usó el programa ahora. No, el tema es, mirar, a todas las circunstancias de un individuo, si la persona es joven, si la persona tiene educación, si la persona no tiene problemas de salud, esos todos se van a considerar factores positivos cuando hacen la prueba de la carga pública. Bueno, entonces, eso es lo básico. También es importante saber que hay mucha gente a las cuales no se aplica la prueba de carga pública, por ejemplo, los refugiados, los con asilo, muchos que tienen la visa U o T, que han sobrevivido violencia doméstica, todos esos no tienen que pasar la prueba de carga pública. Entonces es muy importante, primero y principal, saber si se aplica esta prueba. Bueno, entonces para hacer un poquito de un sumario, básicamente, los mensajes más importantes son estos. Primero, solo por usar un programa público no se convierte automáticamente en una carga pública. Es importante que la gente no tenga miedo y que no deje programas que hacen más fuerte a las familias, que más sanan a las familias, simplemente por el tema de confusión y miedo. Segundo, esto no se aplica, no toma efecto esta nueva norma que se publicó el 14 de agosto hasta el 15 de octubre del 2019. Entonces falta todavía un poco de tiempo. Si uno usó uno de estos programas antes del 15 de octubre, no se aplica. Es un programa que va a empezar el 15 de octubre. Entonces, uno, uso de programas no es automáticamente carga pública. Número dos, es un programa que no empieza hasta el 15 de octubre y no es retroactivo. Si uno ha usado un programa antes de esa fecha, no cuenta. Tercero, quieren que sepan que estamos, hay muchas demandas ahora en las cortes y que vamos a hacer todo lo posible para poder detener esta norma, para poder decir que ojalá vamos a escuchar de un juez en las próximas semanas que nos va a decir que van a poner una pausa en el programa. Entonces todavía no se ha terminado esa lucha. Tercero, quiero decir que esta es una prueba, no se aplica a todos los inmigrantes, no se aplica a los refugiados, los con asilo, los que ya tienen tarjeta verde y también no se aplica a los con tarjeta verde que van a aplicar para la ciudadanía. Cuarto, importante saber que el uso de beneficios o programas por los otros miembros de la familia no se cuentan como parte de la prueba de carga pública. Entonces si uno, por ejemplo, tiene una mamá que es ciudadana, nacida aquí, y después ella está patrocinando a su marido por la tarjeta verde y si tienen un niño que ha nacido acá en los Estados Unidos, él es ciudadano, el uso de los programas por la mujer, la madre y el hijo no cuentan como parte de la prueba de carga pública del papá que están patrocinando. Eso es importante. No cuentan los programas. Tampoco cuenta ningún programa el de Medicaid si el chico es menor de 19 años. Tampoco cuenta el Medicaid si se usa por una mujer que está embarazada y por 60 días después del parto. Entonces mucha gente decía que tenían miedo que esto va a tener consecuencias muy malas para los niños y para las mujeres embarazadas, pero no. No se cuenta el Medicaid si estamos hablando de niños menores de 19 años y de madres embarazadas y los primeros 60 días después del parto. Y finalmente quería simplemente enfatizar que la información personal está protegida, que si uno ya ha usado estos programas se van a mantener confidencial y que vamos a seguir luchando y que lo peor que podríamos hacer ahora es crear una situación de miedo en nuestras comunidades que resulta en mucha gente perder acceso a programas de nutrición, cuidado de salud y vivienda que son tan importantes para nuestras comunidades. Como ya les había dicho, la prueba de carga pública no es una prueba si uno ya ha usado programas públicos. Es un programa que mira al futuro y uno sabe que todos vamos a tener mejores oportunidades en el futuro si estamos sanos y fuertes hoy. Así que eso es la básica descripción de lo que ha cambiado y lo que estamos esperando hasta el 15 de octubre y por favor si tienen preguntas estoy a su disposición estoy dispuesta a hacer cualquier respuesta que tengan. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Jackie. Antes de empezar con las preguntas quiero presentarme. Mi nombre es Erin Moore y soy la organizadora nacional de U-Plan y antes de comenzar con las preguntas quería dar un poquito de información sobre los recursos que existen a través de U-Plan. Entonces, el siguiente paso para nosotros es compartamos información sobre la carga pública en nuestras comunidades para que podemos luchar en contra del miedo con información. Y sabemos que hay mucha confusión ahora y queremos decirle a la gente la información más precisa como posible. Entonces, U-Plan y nuestros socios en la campaña nacional de protegiendo a las familias inmigrantes han creado algunos recursos para ustedes y enviaré estos por correo electrónico esta tarde a todos ustedes que se registraron para esta llamada y tengo sus correos electrónicos y los voy a mandar hoy. Primero, U-Plan hizo una hoja informativa con actualizaciones sobre la carga pública en inglés y en español y es muy simple con un resumen de la información que escuchamos de Jackie hoy y también tiene un enlace con una lista nacional en línea de proveedores de servicios legales de inmigración como abogados para que las personas puedan consultar con un abogado sobre su caso individual. También la campaña nacional de protegiendo a las familias inmigrantes tiene varias hojas informativas disponibles en inglés español y otros idiomas. Por ejemplo, hay uno que se llama Obtenga la ayuda que necesita que tiene mucha información acerca de lo que estaba diciendo Jackie ayudando a las personas que están considerando cancelar su inscripción en programas públicos. Esta hoja informativa pueden darles mucha información muy útil. al fin hay una ley que se introdujo en el congreso federal se llama no fondos para la carga pública o en inglés no funds for public charge y la red de UPLAN como siempre estamos luchando en contra de las políticas que no funcionan para nuestras familias estamos apoyando a esta ley y si esa ley se aprueba el gobierno no podrá utilizar fondos públicos para implementar los cambios en esta nueva regla de carga pública. entonces hay una página de internet donde ustedes pueden ingresar su nombre y dirección y la página lo ayudará a contactar a su miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y pedirle que ellos apoyen a esta ley propuesta. Otra vez les digo que voy a enviar estos recursos por correo electrónico a todos los que registraron para la reunión de hoy y si ustedes no registraron deben estar en contacto con Jupland para que les puedo añadir a mi lista de personas con quien tengo que comunicarme. Entonces regresaremos ahora a Marisela para la próxima parte de la agenda. Muchas gracias Erin. Bueno pues nosotros aquí de parte de Abriendo Puertas aquí en Albuquerque Nuevo México la vez pasada que estuvimos hablando acerca de carga pública era más una llamada para tomar acción a la comunidad. Nosotros hicimos una campaña aquí para informar a nuestra comunidad y hicimos varios workshops en donde les estuvimos compartiendo la información de lo que estaba pasando. Gran parte de nuestra comunidad participó hablando a sus representantes. Desgraciadamente no tuvimos el resultado que hubiéramos querido y sabemos lo que está pasando ahorita y que quizás ahorita no hay mucho que hacer en cuanto a tomar acción de hablar con nuestros representantes etcétera. Pero lo que yo sí me percaté en nuestra comunidad es que hay mucho miedo y creo que el mayor detonante del miedo en la comunidad es la falta de información. Es el que los padres no conozcan lo que está pasando y yo miraba a muchos papás que cuando ni siquiera había una fecha ni nada para que esto pasara ya estaban tratando de renunciar a muchos de los servicios que ellos tenían por miedo a lo que podría pasar. Entonces creo que algo que podemos hacer nosotros que ya estamos informados es sin duda pasarle esa información a la gente a tomar los recursos que se están compartiendo de parte de Uplan y hacer que las demás personas sepan esta información y que no hagan algo que pueda estar afectando a sus familias de alguna manera. Bueno, con esto quiero pasar a la siguiente parte de la agenda que son las preguntas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para nuestra especialista o tengan algo que quieran compartir. Como les decía, para hacer una pregunta nada más pueden quitar el mute de su teléfono celular con estrisco 6 o ir al botón de unmute en su computadora. También tenemos la opción del chat en caso de que ustedes tengan una pregunta. Veo aquí una pregunta por parte de Abriendo Puertas que dice hola a todos. ¿Hay la posibilidad de que las escuelas públicas a nivel local puedan interpretar este cambio más estricto y parar los servicios a estudiantes? Si pasa esto, ¿a quién se puede reportar estos casos? Bueno, no sé si entendió la pregunta. Sí, esa es fácil. No, no, y no, y no. Los programas que están incluidos en esta nueva regla son Medicaid, otra vez, pero Medicaid que no se aplica a los niños menores de 19 años, entonces ahí ya no cuenta nada que ver con los chicos que están en la escuela. Solo incluye los cupones de alimentación de SNAP o Food SNAP, pero eso, solo ese programa. Si uno recibe comida de la iglesia, de un programa comunitario, si un chico recibe comidas en la escuela, lo que se llama school lunch, el almuerzo o desayuno gratuito, no se cuenta, es simplemente los cupones de SNAP. Y lo último serían programas de vivienda y asistencia en lo que sea la sección 8 o ese tipo de programa. Entonces es vivienda, cupones, Medicaid, pero solo Medicaid para los mayores de 19 y efectivo, como siempre habíamos dicho. Entonces, si no es uno de esos cuatro programas, no se aplica. Entonces, si estamos hablando de programas de la escuela, créditos que puede recibir de impuestos, todo tipo de otro programa no cuenta, lo único que cuenta es Medicaid, cupones y vivienda. Y siempre contaban dinero efectivo, pero más allá de eso, si no está incluido en esa lista, no se cuenta. Muchas gracias, Jackie. Aquí Adrián dice, gracias, Yuclan y Jackie. Y como la segunda parte de esa pregunta, Jackie, ¿hay algún lugar en el que se pueda reportar si es que alguien lo está haciendo, aunque sabemos que no se debería de? Claro, bueno, ojalá podrían discutirlo, no sé si puedo decir que pueden hablarlo en la red de Upland y podrían hablar con ustedes, sino también por supuesto podrían hablarnos a nosotros, yo podría compartir mi correo, pero en realidad es algo que todos tenemos que estar haciendo esa educación, que la idea que está motivando esta nueva regla es la idea de crear miedo y confusión, por ejemplo, la gente, ya sabemos que por todo el país uno de los programas más impactados ha sido el programa de WIC, el programa de mujeres y niños, de Women, Infant, and Children, como se llama, y eso también es un programa que provee asistencia con alimentación, ayuda a las mamás con muchas necesidades de ser madre, y sabemos que hay muchas madres que han renunciado a este programa por confusión, pero no está incluido en el programa, porque como había dicho, no es los cupones de SNAP, no es Medicaid y no es vivienda, pero como la gente ha escuchado, lo que tenemos que nosotros hacer es hablar con nuestros miembros de las comunidades, hacer programas de educación en las escuelas, eso también sería algo muy bueno que ustedes podrían organizar, si tienen relaciones buenas con los administradores y las maestras en las escuelas locales, podrían hacer una presentación para educar mejores las maestras, los padres y los niños, entonces hay mucho que se puede hacer con respeto a educación. Excelente, muchas gracias Jackie, si alguien más tiene una pregunta, por favor hagan su teléfono, nada más les pedimos compartan su nombre y nombre de la organización. Buenos días, buenos días, adelante. Sí, estoy esperando la primera. Mi nombre es Nancy Domínguez y laboro con el partnership en Abriendo Puertas, mi plan es aplicar en el 2020 para mi residencia, solo que mi hijo tiene problemas médicos y él está usando Medicare no sé si debería de pagar su Medicare. Bueno, no podemos darle, o sea, lo que sería ilegal, sería darle un consejo legal importante que ustedes, que todo el mundo tenga un consejo de un abogado oficial, pero lo representa. Pero sí podemos decir para recordarle algo que había dicho antes, que es que los programas que se usan por los miembros de la familia no se van a poder contar como parte de la prueba de otro miembro de la familia. Entonces, si una mamá está aplicando para una tarjeta verde para la residencia permanente y si tiene un hijo o otro miembro de la familia que está usando un programa público, eso no se cuenta. con tu caso específico no es importante asesorarse por un abogado que la represente, pero es importante saber que los programas que son utilizados por los miembros de la familia no cuentan como parte de la prueba de otro miembro de la familia. Muchas gracias. Gracias Nancy, nada más recordarles, recuerden, no podemos hacer consultas de casos personales, pero sí podemos hacer preguntas generales respecto al tema de la carga pública. Si hay alguien más, también les pido al resto que no esté haciendo preguntas si puede poner en mute su computadora o su teléfono y ya quien haga la pregunta lo puede hacer en mute. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Thank you. También pueden usar el chat si tienen algún problema para hacer la pregunta oralmente. se ve que han hecho muy buen trabajo en educar a la comunidad. que han que han que han que han que han Bueno, voy a empezar con la última parte de la agenda. Si alguien tiene preguntas me puede interrumpir, ¿ok? Nada más dejarles saber que, recordarles que les vamos a estar enviando por correo electrónico los recursos que vieron en pantalla para que los puedan compartir con su comunidad o para ustedes mismos. También en pantalla van a estar viendo la información tanto de Jackie como de Erin, para si ustedes tienen cualquier otra duda respecto a este tema en el futuro puedan contactarlas. Y también queremos dejarles saber que en Uplan tenemos un comité de política de inmigración en donde cualquiera de ustedes puede ser parte, donde revisamos todo lo que está pasando y tratamos de dar herramientas para poder combatir las cosas que afectan a nuestra comunidad. Entonces, si alguna de ustedes... No, ¿quieres llamarle? ¿Quieres llamarle a su teléfono? Estamos escuchando por ahí a una persona que me parece que no le ha puesto mute a su teléfono. Pero bueno, para terminar en lo que estábamos, están invitados todos a unirse a este comité de política de inmigración de Uplan. Nada más manden un email a Erin, que como les digo, vamos a estar compartiendo su información al final para dejarnos saber que están interesados. Y aquí están, aquí están los emails. No sé si hay alguna pregunta. Creo que si no hay ninguna, vamos a dar por finalizada esta llamada. Tengo una pregunta. Dígame. Mi nombre es Reina. ¿Cómo sabe nuestro email? ¿Cómo es que es lo que yo no entiendo todavía? ¿El email de ustedes para mandarles la información? Ajá. Lo damos ahora. Cuando ustedes se registraron, cuando ustedes se registraron para entrar a la videollamada, se les pidió un email y ese es el que vamos a estar utilizando. Oh, porque yo nada más fui directo. Es por eso que estaba confundida. Solo abrí el Zoom y puse mi nombre. Solo ahí me pedía mi nombre y ya, entró. Ok. Entonces, no sé si quiera quizá poner su email en el chat privado o mandar un email al email de arriba donde dice Organizadora Nacional de Uplan, Erin Moore, para nosotros poder tener su email y mandar la información. Sí. Y mi otra pregunta es, ¿acaso afectaría a los niños que reciben como terapias? O es punto y aparte. Eso es lo que estoy un poquito confundida. No, bueno, primero, si no es uno de los tres programas que había comentado, los cupones de SNAP, el Medicaid y vivienda no cuenta. Pero también, si por ejemplo las terapias se la pagan el Medicaid, no cuenta porque solo se aplica si una persona usa Medicaid, si esa persona es mayor de 19 años. Ah, ok. Para programas, pero entonces, si es terapia y se paga de otra manera, no importa porque no es uno de los tres programas, pero si es terapia y se paga por Medicaid, no cuenta si la persona tiene menor de 19 años. Bueno, por ese lado estoy tranquila. Entonces, muchas gracias por su aclaración. Por supuesto. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Parece que ya no hay preguntas. ¿Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Hola, mi nombre es Evelyn. Más que una pregunta, solamente quiero agradecer a Erin, Marisela y Jackie, si estoy bien en el nombre. Gracias por su tiempo y gracias por mantener a la comunidad siempre con información que nos puede ayudar bastante. Y como mencionó Marisela, yo creo que tenemos una lucha muy grande en tratar de pasar esta información a las demás comunidades que a lo mejor no están al pendiente de esta información y que están poniendo en riesgo sus familias al dejarlas a lo mejor sin médico, quizás. O a lo mejor inclusive renunciar a estampillas y que probablemente estén teniendo problemas incluso con comida. Es bien importante mantenernos en contacto con la comunidad y pasar la voz para que, pues, no se afecten más las familias. Gracias, chicas. Muchas gracias, Muchas gracias, Evelyn. Evelyn no me lo mencionó, pero representa el Partnership for Community Action y también es un padre líder de nuestra red nacional UPLAN. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Si no hay otra pregunta, pues yo también quisiera agradecer el tiempo de nuestra especialista, Jackie Vimo. Muchas gracias por compartir esta poderosa información con nosotros, por colaborar con UPLAN. Y Erin, no sé si quieras agregar algo más. No, yo creo que tal vez hay otra pregunta por un mensaje privado de Lilia Beceril, de Pique, pero no sé, Lilia, si quieres quitarte del mudo para que puedas preguntar tu propia pregunta, porque no sé si entiendo completamente. Simplemente, solo que tienes que poner estrella 6 para quitarse del silencio. Pero yo creo que la pregunta es... Sí, ¿escuchas? Adelante, Lilia. Ok, Marisela, hasta me había quedado, ¿por qué se quedó mi pregunta en el limbo? Si no me escuchó nadie, ¿o qué? Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, en otra hora de otro estado. Soy Lilia Beceril, de Pique, ya lo dijo Erin. Sí, tenía la pregunta para ustedes principalmente. Sé que como UPLAN vamos a trabajar muy fuerte, pero nosotros ya tenemos la información. A Marisela, Erin, ¿cómo vamos a poder hacerse llegar lo más rápido posible a la comunidad? Ya que este es el mes que entra, supuestamente empieza esto. Agradezco mucho a la abogada que está ahí presente, porque nos está dando claro de que hay muchas personas que nos están apoyando para que puedan vetar esta capricho, se puede decir de este señor presidente. Entonces, agradecemos todo lo que están haciendo, agradecemos toda la información que nos están brindando, ya que mucha gente estaba confundida con la carga pública, pero esto es muy importante estar informados y principalmente ser los portavoces del UPLAN para los padres de las comunidades donde residimos. Gracias nuevamente y estamos aquí al pie para lo que se pueda ofrecer. Muchas gracias, Lilia, y yo creo que es una idea muy importante cómo vamos a compartir esa información, aparte de las 10 o 15 personas que estamos aquí en esta llamada. Hay algunas estrategias que los miembros de UPLAN han usado antes y Marisela mencionó algunos de estos. Muchos de ustedes están dando talleres en sus comunidades o están tocando puertas en sus campañas locales en la política y una idea es incluir esa información acerca de la carga pública en las cosas de liderazgo y la política que ya están haciendo. Pueden dar la hoja informativa de UPLAN a tus compañeras y tus vecinos. Si quieren estar en contacto conmigo, UPLAN les puedo ayudar con una presentación en PowerPoint si quieren presentar esa información en su comunidad para educar a la gente. O no sé qué otras ideas las personas tienen, pero tenemos que usar, como le digo, las herramientas que tenemos para distribuir esa información. Hola, mi nombre es Reina, le tengo una pregunta sobre esto. No sería bueno como cuando, por ejemplo, cuando uno copia un link y uno lo puede printear, porque, por ejemplo, yo que estoy en lo de las rentas, para que bajen las rentas, así nos dieron unos links donde uno podía bajar todo a la información y copiarla en su printeadora. Bueno, yo así lo copié en mi printeadora. Creo que sería muy bueno, porque si ustedes nos dan toda su información, nosotros podríamos repartir esos flyers o donde nosotros vayamos a nuestros programas que damos para la comunidad, repartirla a la comunidad hispana en español, precisamente, porque hay mucha gente en español. Muchas gracias, Reina, claro que sí, esa es una excelente idea. Y yo sé que hay muchas buenas ideas dentro de toda nuestra comunidad. Las invitamos de verdad a que se unan a nuestro Comité de Migración. Ahí podemos planear más estrategias e implementar todas las ideas que ustedes tienen para llevar esto a cabo. Y para saber que ustedes tienen el poder, o sea, los expertos, en comillas, viste, y los abogados pueden traer demandas a las cortes, pero en realidad esta lucha es en las calles, es en las comunidades, con la educación. Porque si a través del miedo y la confusión, todas nuestras comunidades renuncian los programas, o no usan programas que son tan importantes para mantenerse fuertes, todos perdemos. Y entonces la lucha realmente, ustedes son los líderes en esto. Entonces les agradezco todo el trabajo que han hecho y que van a seguir haciendo para educar a las comunidades. Tengo una pregunta. ¿Y dónde sería el evento este? ¿Acaso pertenece a Seattle? ¿De qué evento está hablando? Como para juntarnos, para saber más de ustedes. Ah, del que le estábamos invitando al Comité de Migración. Sí, sí, ese. Esas son llamadas como esta que hacemos mensualmente. Sí, entonces Erin va a estar mandando información para que sepan cómo entrar a nuestra próxima llamada. Ok, entonces nosotros podríamos invitar a otros padres. Correcto. Muchas gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta? 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 Ahora, Erin, ¿algo más que agregar antes de finalizar? No, no, solo muchas gracias a ti, Marisela, por ser nuestra facilitadora hoy. No, gracias a ti. Y gracias a todos por participar en esta llamada. No olviden compartir su información. Otra vez mil gracias a Jackie Vimo por toda su información. Y gracias a ustedes por su liderazgo y por estar aquí al pendiente de todo lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.